Hola, soy Hugo Rodríguez, Defensa Central, y este es mi once ideal. En la portería yo pongo a Dupont, pues por toda la trayectoria que tuvo, campeón del mundo, y pues porque muchos de mis compañeros porteros lo admiran mucho, y creo que es el preferente a la portería. De lateral derecho pondría a Gafú, porque creo que con su ida y vuelta, fue de los primeros laterales que empezó a tener nota pasada, que de ahí pues incluso un poquito más de moda el tener un lateral. De central por derecha yo pongo a Canavaro, por ser también campeón del mundo, y porque ganó un balón de oro, cosa que no es nada fácil para el Defensa Central. De central por izquierda pongo a Maldini. Me gusta mucho el fútbol italiano, me gusta mucho como barría, lo poco que le di, también la gran salida que tenía, pues por eso lo delico a él. De lateral izquierdo pongo a Marcelo, y misma razón que Gafú por su ida y vuelta, para ser lateral tiene muchísima llegada, tiene gol, y pues tiene muchísima ventaja tener un lateral con tanto recorrido de campo. Jugaría yo con tres en medio, pondría Pirlo, me gustan las construcciones con buen manejo de la pelota, con buena salida, y pues creo que es uno de los mejores en eso. Pondría a Iniesta y a Xavi, pues porque creo que fueron fundamentales los dos para el Barcelona de Guardiola, que lo ganó todo y creo que ha sido para mi gusto uno de los mejores equipos que yo haya visto jugar. Y pondría a tres arriba, sería Messi, pues creo que uno de los mejores jugadores que ha existido, Maradona, pues por lo mismo, tanta llegada, tan famoso que fue, este, campeón del mundo y todo, echándose una selección al hombro, pues por eso lo elegiría. Y de nueve pondría a Cristiano Ronaldo, que para mí es el jugador más determinante de los últimos tiempos, así que, pues este, es mi once ideal, espero les guste y, pues a ver qué opino.